¡Ay, mira, brillito! ¡Sú, sú, sú! Pues, hemos tenido dos días súper lindos en Monterrey. Tuve la oportunidad de cantar ayer y hoy en Guadalajara, mi primera vez. Así que estoy extra contenta, tanto mi equipo como yo, porque es la primera, espero que de muchas. Y una buena vibra, lindísima, lindísima, lindísima. Así que nos toca irnos en esta vuelta, pero con Dios delante, volvemos pronto. Gracias a toda la gente linda de México, que me recibió de la manera que lo hizo. Siempre recibo todo el apoyo en las redes sociales y poder compartir con ustedes en persona. Yo siento que fue mucho, mucho más lindo. Así que, thank you. Espero poder volver con las canciones nuevas que vienen por ahí, que ya estamos preparando, estamos preparando los... Tanto las canciones como los videos. Así que ya espero poder venir en el 2020 con más canciones para ustedes. Estoy haciéndola aquí de aquí arriba porque como que... Aquí no veo nada. Bueno, sí veo, pero no sé. Uno debería andar con esa lucecita como que bien bacana. ¡Oh, shit! Aquí, ya sí me ven. Si el maquillaje lo hice yo. Si tienen algo malo que decir, no lo digan. Estoy muy orgullosa de mi maquillaje. Súper orgullosa de mi maquillaje. You know it's shiny and I like it. So, please. Be nice. It's mentira. Javier. Vi a Tadeo por ahí. Sara. Un saludo. Hola, Sara. Sara, Sara, Sara. Sara. I'm, like, repping the hotel. Right here. No, y lo lindo es que ya tengo que estar ready. Vamos a salir como en una hora. Ahora, las son las cosas, ya, entre. Las son las cosas que ustedes no ven. Que uno sale, terminó, y hora de arrancar para casita, para seguir trabajando también, haciendo música. Y hacer, y así poder seguir compartiendo con ustedes, claro está. Pero de verdad que súper feliz, feliz, feliz. A mí me encantó México. He venido anteriormente, pero ir visitando lugares nuevos también. It's amazing. ¡Lincoln! ¡Lincoln! ¿Está en la prueba? ¿Qué? No habría de tener una musiquita aquí, pero como no me ponen música. ¡Ay! ¡No sé cómo te dice! ¿Qué quieres? ¿Fefita? Eh, ponme así una... Ponme Fefita ahí. ¿Qué ustedes quieren escuchar? ¡Nicole! Bueno, yo puse mi merenguito como siempre, porque ya estamos en diciembre. Primero de diciembre. ¡Wow! Ya dos. Sí, mi amor. ¡Diciembre! Ya es diciembre, como pasa el tiempo. El tiempo pasa demasiado rápido. Ya es diciembre, ya viene Nochebuena, ya vienen los regalitos por ahí. Que si la cena, más rica. Que personalmente yo prefiero comérmela el otro día. Rica. Viene año nuevo. Pero uno sigue trabajando ahí. Pero me encanta, porque es el mes. Yo siento que uno celebra más con la familia. ¡Saza, sa, sa, sa! ¡Saca, sa, sa, sa! ¡Eh, eh! ¡Saza, sa, sa, sa! ¡Guay! Bueno, yo he estado ensayando para el que tire Challenge, por si acaso. He estado ensayando. Cuando lo vaya a tirar, no sé todavía. Pero hay que tirar. ¿Qué te parece? It's gonna be extra hard. So. La chiflera, la chiflera. Tú sabes de eso. Sueli. Sueli, creo yo. Verdad, yo no puedo mirar cuánto que daño. Esa música que ustedes escuchan ahí es Perico Ripiao. Soy de Santiago de los Caballeros, de República Dominicana, de donde soy. Esa es lo que me gusta escuchar a mí. Cuando me estoy preparando. Cuando estoy así en mi tiempito sola. Cuando estoy compartiendo con la familia. Lo que sea. Esa es la que me gusta a mí. O sea. Brasil. Loca por ir a Brasil nuevamente. Tuve la oportunidad de ir una vez. Planeando ir otra vez. Pero. Bello. Saluda a toda mi gente de Brasil. Que siempre están activas. Perdónenme. Porque yo tengo como. Estoy como un poquito. ¿Cómo es? Disfónica. Ronca. Estoy ronca. Estoy ronca. Afónica. No sé. Ronca. Ronca. Nos quedamos con ronca. Estamos debatiendo. Y con su marido dos. La mujer que tiene a uno. Y con su marido dos. Se muera. No le ve la cara a Dios. Dependien que se muera. No le ve la cara a Dios. Gracias. Y yo me mejoro con Dios delante pronto. Tengo que mejorarme. Me agarró desprevenida. Está. Está resfriado. Pero no hay problema. Estamos activos. Hay energía para todo. Yo lo puse como que anda por ahí. No good. Pero a mí me gusta molestar demasiado. It's fine. I'll be good in the hood. Si yo les enseñara a ustedes lo que está pasando por aquí. Entendieran mi risa. Yo pensaba que la única loca era yo. En el equipo mío. Pero estaba bien equivocada. Bueno y es verdad. Chori no. Este mes yo no me puedo enfermar. Tengo que tener toda la vitamina C del... ¿Qué ustedes me recomiendan para mejorarme? Because I have to be on point. Este es el mes mío. Yo tengo que gozar. Tengo que jandear. Mentira. Yo voy a estar trabajando. Bien seriamente. Yo siempre... Yo no estoy trabajando porque estoy haciendo lo que me gusta. Solo importante no. Este mes se janguea. Ron con limón. Eso suena bien. Alex, gracias por el consejo. Ron con limón. Miel. Déjame ver. ¿Qué más? No puedo. Ah, caramba. Genesis. Hi. Hi. Yo tengo que meterle a esto ahora. I have to get ready. Porque me toca seguir. Lunay, ay, ay. Dímelo de lo mío. Lunay. Un beso para ti. Nos vemos pronto, 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 pronto. Sigue rompiendo como lo haces siempre. Sí mismo. Y felicidades. El nene. Te están escuchando. No están escuchando la música. No te lleves de ilusiones. Ni de carita bonita. Cuando se habla de sazón. La pimienta es la que pica. Ay, ay, ay. Caramba. Un zum zum de miel. Yo. Yo soy de la República. Mi gente de Ecuador. Un saludo. Tenía mucho tiempo que no hace un live. Se siente rico. Se siente rico. Pues mi gente, ya ustedes saben. ¡Dámelo todo, more! ¡Dámelo todo! ¿Qué tú me dices? Yo lo voy a enseñar para despacito. Pronto, pronto. Le voy a dar para despacito. Para que ustedes chequen lo que hay, de verdad. Con lo que bajamos es República Dominicana. No hay temas, yo voy a molestar bastante. Dije que lo haría y lo haré. Pero primero me tengo que sanar. Así que, síganme enviando su remedio por ahí. Para yo... Liberarme. De esto que están escuchando. Because I don't like it at war. Dios mío. Yo lo voy a grabar más tarde y se lo voy a enseñar. Porque la verdad que no... Ok, espérate. Te vieron ya, pues si acaso. Te estoy diciendo, ¿ustedes creen que es fácil? Yo trato de estar tranquila, seria, pero eso no pasa. Aquí eso no existe. It doesn't exist. Now what's up over here? Bueno. Ya ustedes saben, mi gente. Nuevamente, inmensamente agradecida con México. La manera que me ha recibido. Como jangueamos ayer. El día de ayer. Hoy. Ayer en Monterrey. Hoy en Guadalajara. Todo mi amor. Todas las ganas de volver para atrás. Así que, mi gente. Muchas, muchas bendiciones de corazón. Ustedes saben que lo que yo hago, yo lo hago porque me gusta. Porque lo disfruto. Porque quiero. Y de verdad, me pone muy feliz que ustedes también lo disfruten. Así que... Y pa' la izquierda. A la derecha. Pa' la izquierda. A la derecha. Yo quisiera bailar, pero no puedo. I love you guys. Nueva Morita. Pa' estar subiendo alguna cosita del viaje si no estoy desbaratada. Que puede que eso sea lo que pase. Que yo esté desbaratada.